Poesía y Piz Me quiero transportar al universo, verlo todo Ella es lo más lindo que yo tengo, es mi tesoro Quiero regalarte un beso, quiero ser dueño de todo eso Quiero ser el genio que te cumpla todos tus deseos Solamente quiero cantar, para poder sanar el alma y la mente Mi vida sin ti no tiene sentido, me pierdo en el camino Pues tú eres la luz de mi destino, dame tu mano y camina conmigo Déjame enseñarte un mundo de colores, donde no existen temores Solo un ser que te ama a todos Tus labios me tienen inautizado, tu inteligencia me tiene secuestrado Y ese cuerpo me tiene impresionado Porque el día que yo te vi, yo no supe que sentí Ahora sé que desde ese momento, yo viví Tú eres mi destino, quiero vivir tres vidas más contigo Porque yo no sé cuándo moriré Aprovechemos las horas de mi corazón Y es con razón, tú eres la exploradora que descubrió en mí El amor, huestia y peace Peace Me quiero transportar al universo Verlo todo Ella es lo más lindo que yo tengo Es mi tesoro Quiero regalarte un beso Quiero ser dueño de todo eso Quiero ser el genio quien te cumpla todos tus deseos No sé cómo sacarte de mi mente En mis recuerdos siempre estás presente Mi sueño es volver a verte Y estoy obsesionado como un loco de mente Ven, acércate despacito a mi oído Y susurra que me quieres Como yo te quiero a ti Mi niña hermosa Dueña de mi corazón Es con razón Pues tú eres la llama Que despertó en mi corazón El sentimiento Del amor Poesia Y peace Me quiero transportar al universo Verlo todo Ella es lo más lindo que yo tengo Es mi tesoro Quiero regalarte un beso Quiero ser dueño de todo eso Quiero ser el genio quien te cumpla todos tus deseos En las madrugadas y hasta mediodía Pienso en tus labios y me surgen melodías Soy tan real en mis canciones Que parece película Cantando mi vida en poesías Pues tú eres la niña que me hace escribir rimas Ya no soy el vago que se paraba en cada esquina Ahora soy el poeta que sueña con robar tu corazón Y estar allá arriba en la cima No sé cómo sacarte de mi mente En mis recuerdos siempre estás presente Mis sueños volver a verte Y es que estoy obsesionado Como un loco Demente Venme Acércate despacito a mi oído Y sosurra Que me quieres Como yo te quiero Mi niña hermosa Dueña de mi corazón Eres la razón No eres la llama Que despertó en mi corazón El sentimiento Del amor Poesía Y Pips Pips Me quiero transportar al universo Pero Ellas Todas Tiro Que yo Tengo Tiro 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 Gracias por ver el video.